Hemos patentado una réplica, una modificación de una máquina que se llama Kleroterion, inventado originalmente por los griegos en la Atenas clásica. El funcionamiento es sencillo, consiste en introducir los nombres dentro del propio Kleroterion, en una forma de tarjetas que ellos llamaban Pinakia, y luego se introducen unas bolas de colores. El orden aleatorio de las bolas de colores decide quién se ha elegido y quién no. Las diferencias entre el Kleroterion que hemos patentado y el original clásico son dos fundamentalmente. El original era de piedra y tenía un tubo de metal, lo que hacía que el procedimiento fuese mucho más lento. Y la segunda diferencia es que es transparente. En el tubo se ven cómo caen las bolas de colores, son blancas o negras, y por tanto inmediatamente se sabe qué fila de nombres ha sido la elegida. El objetivo original de la patente era permitir la elección aleatoria de un grupo de vecinos para un pleno vecinal. Pero no se limita ahí, vale para cualquier proceso de selección aleatoria de personal, para lo que se quiera, tanto en el sector público como en el sector privado. Las ventajas de este método con respecto a otros, yo creo que son dos fundamentalmente. Una, que es un método totalmente aleatorio. Incluso los números aleatorios de los ordenadores son realmente pseudo-aleatorios, este es aleatorio completamente. La segunda ventaja es que ofrece un espectáculo, es decir, todo el mundo puede ver cómo funciona el azar en directo.